Música Somos Parkles, estamos en Vera de Vidasoa, en Navarra, aquí cerquita de Donosti y llevamos desde 1969 trabajando con maderas y con compuestos en base a resinas fenólicas y resinas melaméricas con madera. Música Somos dos arquitectos de Granada, él es Rafael, yo soy Paco, nos dedicamos a la arquitectura desde hace treinta y no sé cuántos, demasiados años. Este material que nos ha convocado hoy aquí Parlex, que es madera contrachapada con una protección especial para pavimento, revestimiento, ha sido un material que hemos utilizado con mucha frecuencia porque nos aporta calidez, nos aporta durabilidad, nos aporta algo que hemos querido siempre encontrar y buscar en los proyectos que hacemos y hacer en la arquitectura que hacemos que es una cierta neutralidad de los espacios, una cierta abstracción pero a la vez una cierta cordialidad y una cierta amabilidad. Música 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 Música